¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El sindicato! ¡Un grito de alegría! ¡Así es! ¡Sondido! ¡Aquí está! ¡La sencillez que lo caracteriza! ¡La sencillez que lo caracteriza! ¡Fuera base de los albarí! ¡La evolución que día a día le proyectamos a nuestra gente! ¡Es un esfuerzo con su parte de cuatro décadas! ¡Cuatro décadas! ¡Eres un miento de su lidero! ¡Y hoy! ¡Y hoy nos dejamos contigo! ¡Sos sonido! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está! ¡Sos sonidos sonidos! ¡Así vamos a abrir la pista de una manera espectacular! ¡Cuánto nos has! ¿Cómo se puede ver el reto? ¡Bueno! 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 ¡Porque yo me da pedo de corazón! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡El reto fue de la chocabilidad! ¡Ah! ¡Y no podía faltar! ¡La realidad es lo mismo! ¡El reto es lo mismo! ¡Cio! 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 ¡Cantamos, superpateros! ¡Ahora, reclendremos el ambiente! ¡Como ya! Ya hablamos del igualden. ¡Ahora, ahora ya también como tú! ¡Clenderá el amor! ¡Eh, amor! ¡Cio, charol! ¡A decirle, cuando terminen! ¡Ahí mismo! ¡Quieren que ver que el sabor me salue! ¡Por supuesto, hombre! ¡Eh, bien! ¡Por supuesto, hombre! ¡Y cómo se hace! ¡A quitaré su duda! ¡Y si a quien la ha habilitado! y sí no 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 Muchísimas gracias por este apoyo, y muchas gracias por permitirnos estar todo aquí en su puesto, así es que sin más preámbulos, vamos a relajar el mar, que esto se atiende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.